En relación a la presentación de los jugadores que ahorita se cancela Mira, están terminando pruebas médicas y en la tarde hay entrenamiento Entonces por el tiempo de descanso y para que coman algo Porque las pruebas médicas son en ayuno, algunas de los exámenes Que se recuperen y mañana hay salida de la pretemporada Entonces ya habrá tiempo, espero, para hacer la presentación oficial de todos los jugadores Será el 28 de diciembre, será aquí Entonces los jugadores ya están aquí entrenando Les puedo comunicar que Mario Osuna ya fue adquirido por el equipo en forma definitiva Este jugador lo venimos observando desde hace 3 meses que llegamos Nos llamó mucho la atención en Dorados y confirmó durante todo el torneo que es un muy buen jugador Es un muchacho que juega de central, que juega de lateral o incluso de volante de contención Metió 5 goles este torneo, llegó a 2 finales siendo el titular Y llamó poderosamente nuestra atención, creemos que es un muchacho que tiene mucho futuro Y en el caso de Caicedo, bueno estamos evaluando la parte jurídica y contactual de su situación muy particular Y en el transcurso de esta tarde o mañana temprano les daremos a conocer información respecto a lo de él Pero es un hecho que están los dos aquí Sí, de hecho están los dos, sí han sido metodas médicas los dos Respecto al jugador colombiano, sí se comentaba en medios que su equipo anterior metería una controversia Porque renunció teniendo contrato vigente, ¿qué sabes de esto Marcos? Es lo que estamos ahorita acotejando con la parte jurídica del equipo Hay un área jurídica que está a cargo de esto y están evaluando la situación del jugador Y los tiempos en los que llegaría el transfer Nosotros, como te digo, somos ajenos a esta situación del jugador Es una decisión que él toma y a nosotros se nos es ofrecido por la parte que lo representa Entonces es lo que estamos evaluando ¿Qué hay de los otros jugadores? Mañana se van a la primavera, como está agendado y allá se van a integrar Sí, se van a ir integrando, mira, hay jugadores que... En el caso de Mariño, Mariño juega su final pasado mañana Y él llegaría en el transcurso de la semana Se presentaría en Guadalajara A reserva de que no haya un tercer partido por el sistema de competencia de Perú En el caso de otros dos jugadores, de los de Millonarios, que ya no sé quiénes son Esto está todo muy abierto Hoy viajó para la ciudad de Bogotá nuestro jefe del área jurídica Ya con los contratos, se firman en el aeropuerto Y esperemos que ellos se integren directamente a la pretemporada Tanto Omar como Wilmer en Guadalajara Y por ahí hay un par más que en su momento se abrirán ¿Estranjeros? Así es ¿Mexicanos? ¿Quién se tiene contemplado y quién se va a integrar allá? Mira, mexicanos estamos... Hasta el momento el único que es una realidad Es Mario, Mario Zuna Adicionales a los que ya tenemos aquí Que son Diego Cervantes, Diego Martínez y Tatrín Papérez Ellos también se quedan Claro, claro y así mismo Nava Nava ya es también propiedad del equipo Entonces nos quedan una o dos plazas por definir Y las que son las que van a ocupar los mexicanos Y estamos a la espera de que surja alguien de mejor nivel de lo que tenemos Si no, con el equipo que tenemos conformado ahorita Estamos contentos con lo que va a llegar Podemos manejar en caso de que no llegue a suceder algo con los extranjeros Entonces... Él está consciente de esto desde el torneo pasado Redefinamos, este... Hay tres colombianos Uno de ellos se iba a presentar hoy El otro es Juan Carlos Mariño Sería un cuarto Dices que hay dos más Con las posibilidades de ingresar Serían seis Más Juan Castillo, siete O si repasamos los nombres Son posibilidades Al día de hoy te puedo decir que los únicos jugadores que están firmados con el equipo Es Juan Carlos Mariño El señor Fernando Caicedo Estamos evaluando su situación física y su situación jurídica Entonces es una posibilidad Y con el caso de los dos de millonarios Hoy en la noche debemos de tener ya los contratos firmados Ya está todo arreglado de club a club Entonces es un simple formalismo Pero aún los formalismos en este medio se pueden caer Pero bueno, esperemos que todo llegue a buen puerto El equipo viaja mañana El equipo viaja mañana Y viaja a Juan Castillo Incluso a lo mejor Por ahí viajará Diego Vera y Guastavino ¿Por qué? Porque es un interés que estén bien ¿No? Para que el equipo al que tengan que ir Este... Lleguen bien Están contribuyendo las negociaciones o no con este... Liborio Sánchez Está todo abierto ¿Todo abierto? Es una baraja Estamos todos... Dependen de muchas cosas que llegue o no un portero mexicano Hay muchos elementos que pueden influir en el armado final del equipo Pero en todas estas variantes estamos muy de la mano con el técnico Y muy contentos con el equipo que se está conformando El día 23 tengo entendido en las instalaciones de la primavera Haciendo fútbol Este... Ya llevas dos semanas entrenando el equipo Entonces poco a poco se irán integrando las personas que te diré Que están peleando por cosas importantes en sus clubes Y me comentaba de los extranjeros también este... ¿Por qué siete? Porque hay un naturalizado también por ahí que estamos ya a punto de cerrar Que juegue en otra liga de otro país Y nos va a servir mucho En su momento ustedes sabrán quién es